Hola amigos de Zaps Grupero, soy Edgar Landetta. En esta ocasión les traigo la cartelera de la primera edición del Festival ARHSBC 2023, dedicado especialmente a la música regional mexicana, y denominado como el más grande evento de todos los tiempos. Un espectáculo que no te puedes perder. La Ciudad de México será hogar de dicho festival, el cual se llevará a cabo en el Autódromo Hermano Rodríguez, los próximos sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Este emblemático recinto se convertirá en el epicentro de un encuentro único, durante dos días seguidos de fiesta, diversión y mucha música con los más grandes exponentes solistas y agrupaciones del género regional mexicano. ¡Arrancamos! El sábado 9 de septiembre se presentarán Natanael Cano, Fuerza Régida, La Arrolladora Banda El Limón, de René Camacho, Los Huracanes del Norte, Marca MP, Marca Registrada, Marca Registrada, Alicia Villarreal, Caballo Dorado, Los Cadetes de Linares, Chiquis Rivera, Dani Lux, Dani Lux, La Leyenda, La Mafia, Oscar Maidón, Oscar Maidón, Víctor Cibrián, Grupo Aroma, Conexión Divina, Conexión Divina, Ivón Galas, Justin Morales, Lilo Bermúdez, Sandra Echeverría, Tania Domínguez, Zona Rica, Zona Rica, Y para el domingo 10 de septiembre se presentarán Beso Pluma, Eden Muñoz, Eden Muñoz, Luis R. Conríquez, Grupo Duelo, Grupo Duelo, Grupo Pesado, Ramón Ayala y sus bravos del norte, Yaritza y su esencia, Camila Fernández, El Coyote y su banda Tierra Santa, Majo Aguilar, Edith Márquez, Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey, Herencia de Patrones, Cumbia Kings, Los Aptos, Banda Machos, Mi Banda El Mexicano de Germán Román, Nora González, Y la Sonora Dinamita, No lo olvides, tienes una cita el sábado 9 y domingo 10 de septiembre en el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México para disfrutar de la primera edición del Festival ARHSBC 2023. Y recuerda, si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.